Desviar el curso constitucional que nosotros condenamos desde el comienzo es una cosa, pero que el malestar económico y social existe es otra, que es muy real. Y la primera reflexión es hacia el gobierno. El gobierno debe entender que se producen rectificaciones en materia económica, en materia política, en materia social, de infraestructura, o esta crisis que se expresa hoy en lo político se va a agravar. Y en consecuencia, el gobierno tiene hoy la primera responsabilidad en dar ahora un paso hacia adelante. Pero también desde el campo de quienes adversamos el gobierno, de quienes estamos en la alternativa democrática, también tenemos que dar muestras. Nosotros tenemos que pasar la página, Vladimir. En el campo de la alternativa democrática. Porque también en el oficialismo, pero voy a hablar de nuestro lado, estamos muy anclados en el pasado, incluso en el pasado reciente. Por cierto que hoy es el 11 de abril. 11 de abril. Una fecha que nos marca. Una fecha que nos marca. Entonces, tanto en el oficialismo como en la alternativa democrática, hay mucha referencia a el 11 de abril tú estabas en Miraflores, al lado de Carmona, dando el golpe de Estado. Y se responde, bueno, pero es que el 14 de abril del 2013 hubo un supuesto fraude electoral. Entonces, no tenemos un liderazgo que sea capaz, uno, de pasar la página, que no significa borrón y cuenta nueva, injusticias, etc., etc., sino mirar el futuro. Ahora, ¿tú crees que quienes se sentaron ayer frente a frente, encabezados por el presidente Maduro, tanto los dirigentes de la MUT como los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, están en capacidad de pasar esa página? ¿Crees que pueden hacerlo o se van a quedar en esa página, aunque se reúnan una, dos, tres, cuatro o cien veces? Para mí ese es el gran reto. El gran reto que tiene hoy la dirigencia política y la dirigencia del país en general, económica, medios de comunicación, academia, clero, es ver la Venezuela del futuro, hoy con problemas.